La erosión se llevó uno de esta valla de contención, la erosión se llevó este murito del juego de valla de contención. Y allá al antico está un pocito de agua que los carros pisan y suben hasta el extremo de la acera peatonal. Ahí la erosión se llevó este murito que hace parte del conjunto del juego de contención. Y allá al antico está un pocito de agua que los carros pisan y la suben hasta el extremo de la acera peatonal. ¡Ay, qué bonito! Toda experiencia que nos da la naturaleza. Me llena por completo todo mi capricho y me siento tan feliz. Al entender por completo las manifestaciones de la naturaleza, la erosión se llevó este murito que hace parte de la valla de contención. Y allá al antico está el charquito que los carros pisan y suben hasta el extremo de la acera peatonal. ¡Ay, hombres! ¡Apa, qué sabroso! ¡Hombres! Hacia en mí cantar como la misma erosión que no discrimina ni el sentido ni el lugar para interpretar una bella canción. ¡Hombres! 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 ¡Ay, ves! ¡Qué vida tan bonita esta! ¡Qué universo tan bello! ¡Qué planeta tan fértil! qué grande sea, qué grandios es la vida, ay qué grandios es la vida, ay qué grandios es la vida, ay qué hermosa es la vida, ay esa vida tan bella, ay ese aire que se respira, ay esa agua que alimenta la sed, y yo soy como la erosión que toda manifestación encuentro una canción para interpretarla con mi acordeón, ay hombre